¿Cómo estás esa panza? Enorme, enorme, ya cruzando la última etapa del embarazo. ¿Cómo estás? ¿Con Pablo? ¿Cómo está la relación? Mucho contacto no tenemos con él. Me sorprende que de un día para el otro te abandono. Papá siempre va a ser tu admirador. Número uno, te amo mi Leona. El regreso te lo dedico a vos. Rocío recoge el guante y también a través de las redes le responde. Dice, a vos no te llega la dedicatoria y es tipo... ¿Cómo está Robo? ¿Cómo están las nenas? Bien, la nena ya se bajó una leche, así que... Rocío cuenta con una tarjeta de débito que a veces tiene fondos y otras veces no. Ha comprado algunas cositas para las nenas y me parece que quedó en medio negativo. Lo que le está reclamando Rocío, tener una cuota alimentaria y un régimen de visita. ¡Hola! Esperemos que mañana podamos cerrar todos los acuerdos. Esto es una gran victoria para tu familia en sí, ¿no? Para mis nenas, que les aseguré un techo. Los londros no tienen paz. Así es, mi Flor. Cuando todos pensamos que estaba todo bien, que marchaba sobre rieles la relación entre los ex, cada uno tiene su pareja actualmente, una denuncia de Pablo Londra contra Rocío, la mamá de sus nenas. ¿Por qué? Porque él pidió la autorización correspondiente para irse 15 días de vacaciones y ella se lo negó. Entonces decidieron ir a la justicia, denunciarla por esta situación, pero atención... ¿Por qué se lo negó? Y ese es el punto. ¿Por qué se lo habría negado? Ese es el punto. Rocío, primero que entiende que no están dadas las condiciones para que sus nenas tan chiquitas se vayan con su papá 15 días. ¿Qué edad de 15 tienen? Y segundo, también dos... ¿Qué edad tienen? Sí. Dos y cinco, si no me equivoco. Y segundo, porque ya estando, digamos, con su papá o con sus abuelos en Córdoba, no recibe, según Rocío, la atención que ella merece. Entonces menos va a dejar que se vayan 15 días. ¿Y pero qué tiene que ver? Por eso van a la justicia. La verdad, no me parece. Perdón, ¿eh? Pero no me parece. Me parece así como, no sabemos, podemos cuidar de una criatura de dos y de cinco años si podemos irnos de vacaciones con un bebé de dos y otro de cinco años, solas, a cualquier lugar, el padre también tiene la misma posibilidad de hacerlo. O sea, no. Eso de creer que si no lo hacemos nosotras, ellos no lo pueden hacer, es arrancar con el patriarcado de la voz. Hay que ver la interna. Y si encima es un tema de ajusticiar porque al otro no le pasa lo que debería pasarle. La verdad que los chicos son rehenes, me parece. No, Josefina, no es una cuestión de dinero ni mucho menos. Es una cuestión de que Rocío entiende que cuando las nenas están ahí en Córdoba, que muchas veces cuando van, en teoría, a ver a su papá, su papá no está y la pasa con sus abuelos, entiende que no están en condiciones para que la nena vaya 15 días a estar afuera de su mamá. Y entiende que son muy chiquitos. Por eso que no se quedan con esto. Y yo lo que estoy tratando de averiguar es si la presentación que van a hacer mañana, tengo entendido si llegan con todo, es en respuesta a esta denuncia de Pablo o es una denuncia nueva. Porque tendrían elementos también como para denunciar. Y es por eso que ahí cambian mucho las cosas. Estás en el 7.